Muchas gracias compañeros, en efecto acá precisamente en la comunidad de Chepelares, municipio de La Jihuacopán se han propuesto a los vecinos y los diferentes patronatos de las comunidades aledañas a recaudar dinero o fondos para reparar la carretera del vío que conduce desde el parque arqueológico El Puente hacia las diferentes comunidades que colindan con la frontera hermana de Guatemala aquí vamos a dialogar con algunos de los vecinos que están encargados de este importante proyecto buenos días, cuéntenos cómo nace la idea para que ustedes tengan la necesidad de hacer este tipo de acciones para reparar la calle Sí, buenos días, en esta mañana damos gracias al señor porque los tiene aquí pues con un grupo de fuerzas vivas, voy a decir así, de todas las comunidades aledañas de Florida y La Jihuacopán, como tenemos aquí unos representantes entre ambos surgió la idea de poder poner manos en el asunto para colaborar todos para poder reparar estos hoyos que hay en este camino ya que son afectables que abramos los carros, aquí no podemos nosotros conducir a velocidad porque de un hoyo a otro y esa misma necesidad ha hecho esta actividad a los amigos y los felicito a todo el personal que está aquí pues encabecida pues como son Elías Fuentes y Marvin Herrera que están aquí ellos son los que están encabezando y me uno con ellos, yo Esteban Ramírez, presidente de los productores de café de Aprocafé en esta actividad también por la necesidad que tenemos Gracias, continuamos acá con los vecinos, acá nos encontramos con otro de las personas que también son afectadas por la calle la calle está en muy mal estado y ustedes están tomando esta decisión pues de pedirle a los mismos vecinos de estas comunidades que también se benefician por la calle y apoyen Sí, buenos días, sí, aparte ven apoyando aquí porque veamos que estamos bien afectados en estas calles y miramos que para ustedes alcaldes nos tienen abandonados y nosotros está tocando poner manos en el asunto porque todos tenemos beneficios de la calle que los entiendan pues que necesitamos la calle, aquí hay mucho, es una calle de comercio y estamos abandonados pues y les agradezaremos que los echen la mano aquí pues y estamos apoyando no es aprovecharse de nadie sino beneficios para todo el pueblo beneficiados todos los que vienen, los que salen, nosotros aquí estamos para apoyar Muchas gracias Muchas gracias amigo, continuamos acá compañeros desde la calle principal que conduce a diferentes comunidades tanto del municipio de La Jibua como de Florida Copán aquí estamos con otra de las damas que están trabajando duramente acá para ver de qué forma se repara la calle ustedes están recaudando este dinero para pagar horas de tractor, de máquina para que realice pues la conformación de la calle Así es, por motivo de que por la pandemia necesita que las carreteras estén un poco arregladas y están muy en mal estado Qué bien, a ver, acá están desde horas muy tempranas, tenemos entendido Sí, desde las 5 de la mañana estamos hasta que colaboren todos los de transporte que circula por este sector Aquí esta calle es la que conduce hacia la frontera con Guatemala y muchas comunidades son parte de la misma Así es Conduce el Espíritu, San Lorenzo Techín, Potreríos Tenemos la entrada a Copán, La Jibua y Florida en nuestros municipios más cercanos y por eso estamos pidiendo la colaboración ya que no hay autoridades gubernamentales para que nos puedan echar la mano en estos momentos difíciles Bien, gracias acá a los vecinos de estas comunidades tanto de Florida, Copán como del municipio de La Jibua quienes han puesto manos a la obra para recaudar dinero y así reparar la calle la cual se encuentra muy dañada debido a las tormentas que han azotado este sector y por ende pues ellos necesitan que la calle esté en buen estado debido pues a que ya es tiempo de cosecha tanto de maíz como de frijoles y la temporada de café ya está entrando aquí en este sector que es 100% cafetalero Compañeros, desde acá, desde el municipio de La Jibua, de La Jibua, Copán precisamente en la comunidad de Chepelares con este contacto yo retorno con ustedes a estudios principales